Aprobado. Me parece que en este momento es muy desproporcionado el aumento en la situación que está viviendo el país, siendo que la mayoría tiene bajos salarios. La mayoría está viviendo con un sueldo miserable y creo que no estamos muchas veces teniendo en cuenta las demás situaciones. Un proyecto de resolución firmado por varios senadores. ¿Qué sentí? Que me estoy cagando de hambre yo. Yo con el laburo que tengo yo me cago de hambre. ¿No te alcanza? No me alcanza. No hay días que no como porque está dura, loco la situación. Entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada. Una indignación tremenda porque la situación acá como estamos es impresionante. No puedes comprar carne, no puedes comprar leche, no puedes comprar pan. Una bronca impresionante porque nosotros no almorzamos, cenamos. Ya hemos sacado el almuerzo. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Bronca. Bronca porque puedo decir, mi marido es albañil, gana una miseria, está completamente negro y a mí me parece una aberración que mientras todos estemos ajustándonos, ellos no. Ellos se burlan de todos nosotros. ¿Para qué se ha puesto en consideración? Caraduras. ¿Están tomando el pelo? Sí. ¿Decime no? Caraduras. ¿No están tomando el pelo? Sí, también. ¿Por qué? Que no están tomando el pelo, eso dije yo, claro. ¿Por qué? Y porque sí, es increíble que cobran eso cuando un montón de gente cobra nada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. ¿Por qué? No. 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 Gracias.